¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les hacemos la cordial invitación a todos los galleros de aquí en la región, este 25 de octubre, aquí en su palenque favorito, Palenque Los Rosales de Zaragoza, Chimaltenango, Guatemala, sí señor. Tráigase los mejores gallos para los pesos libres y a los topetones. Navajas libres, 25 que sale la entrada, sí señor. Le recordamos, es el 25 de octubre del presente. Pesos libres, a los topetones, ya estuvo bueno de estar tanto tiempo encerrados. Vámonos, vámonos riendo con los pesos libres y a los topetones. Aquí en su palenque favorito, Palenque Los Rosales de Zaragoza, Chimaltenango. Están todos cordialmente invitados, este 25 de octubre. Y suéltenlos. Los saluda con gusto, cariño y respeto, su amigo Oscar Morales, el caminante de los llanos. Y para hacerle la cordial invitación a todos los galleros de la región, tráigase los pollos, los giros, los granizos, los codorados, los copetones. Y vamos a ver con qué suerte corren. Ya estuvo bueno de estar tanto tiempo encerrado. Y vamos a celebrar al palenque Los Rosales, aquí en Guatemala, en nuestro lindo pueblo Zaragoza de Chimaltenango. Adelante caminante, puestos 15 señores.